Por su seguridad y su salud, colabore, estamos en emergencia sanitaria. Recuerde, lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Tocero estornudar sobre el pie del codo o utilizar pañuelos descartables. No llevarse las manos a la cara. Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo. Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. No se auto-medique. En caso de presentar síntomas, consulte inmediatamente al 107. La Municipalidad de la Ciudad de San Luis solicita a la población. Permanezca en su casa.